Un, dos, tres. ¡Vencios, ponen! ¿Estamos ya? Está tuya ahí, no. ¡Vencios! ¡Vencios, ponen! ¿Reparado? ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 Y la pones en la mesa y dices, ¡qué puta no pega! ¡Ufff! Y es un pájaro que pega súper bien Y empieza a nadar y hay un poco más de calor No entiendo Es ahí que no quiere pegar La pones aquí, en cualquier lado, y sale como un rayo Que es que ni marca Que es que paga Ya, como un rayo Comigo ¡Suscríbete! 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 ¡Perivo en Yesus! Gracias.